La religión esconde grandes secretos. Muchos no lo saben, pero en el siglo XIX salió a la luz uno de ellos. El convento de Sant'Ambrogio de Roma era habitado por sacerdotes, monjas y novicias que dedicaban su tiempo a rezar. Sí, pero no nada más a eso. También a tener sexo. ¿Qué? Sí, y no nada más a eso. A hacer ritos lésbicos. ¿Qué? Sí, y no nada más a eso. Incluso a cometer asesinatos. Bienvenidos a Historia Sorprendente. En el capítulo de hoy vamos a contarte una historia real que supera la ficción. Ah, pero antes de empezar, regálanos un like, no te cuesta mucho. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras actualizaciones. Ahora sí, agarra tu sotana que nos vamos directo a Sant'Ambrogio, en Roma. Ah, definitivamente me encanta mi trabajo. Los archivos y registros del Vaticano son una fuente trascendental de información histórica. Por supuesto despiertan el interés y la intriga de millones de personas. En 1998, el mundo pudo conocer un poco más sobre esos libros ocultos. Juan Pablo II los puso por primera vez al alcance de los investigadores. ¿Y qué decían esos registros? Bueno, se descubrieron muchos hechos y memorias súper interesantes. Pero entre todas ellas, había una en particular que llamó la atención de los investigadores. El convento de Sant'Ambrogio. Por primera vez después de un siglo y medio de ser archivada, esta loca y perversa historia salió a la luz. Y créeme, es más perversa de lo que te imaginas. Toda la historia comienza en el año 1806 y tiene como protagonistas a María Añese Firrao y a Sor María Luisa. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, empecemos con María Añese Firrao. María era una monja romana que años después de empezar a practicar su oficio, fundó el convento de Sant'Ambrogio. Ordenó que amueblaran el edificio, lo acondicionó y le abrió las puertas a decenas de novicias y sacerdotes para que pudieran servirle a Dios entre esas cuatro paredes. Ah, pero el convento de Sant'Ambrogio no era un convento común y corriente. En su interior pasaban cosas súper atípicas para el mundo religioso. Al parecer, María Añese Firrao tenía una aventura romántica con uno de los sacerdotes que vivía allí. Y no solo eso, había tenido varios encuentros íntimos con monjas y otros funcionarios del clero. Como resultado de esos encuentros, la fundadora del convento había quedado embarazada no una, sino dos veces. A ver, ¿cómo? ¿Entonces la monja tuvo hijos? No. En ambas ocasiones, María decidió abortar. Y sí, estamos hablando de 1806. Es decir, imagínense, en aquella época el aborto era un escándalo. Pero además estamos hablando de una monja. Ahora imagínense que los hijos eran fruto de relaciones clandestinas. Wow. Firrao poco a poco se convirtió en una celebridad entre el papado y el Vaticano. Pues cómo no, era conocida por todos y claro, no pasaba desapercibida. Y con esto nos referimos a que de vez en cuando usaba una máscara de hierro con más de 50 clavos que apuntaban a su rostro. ¿Qué? Sí. También tenía algunas marcas en el cuerpo como en los pies, en las manos y en la cara. Ella decía que llevaba en el cuerpo los estigmas de Cristo, pero en realidad, después se supo que no se había tratado de ningún milagro ni mandato divino. No, las marcas habían sido provocadas por ella misma. A mí me suena fetichismo, pero bueno, los rumores y las leyendas sobre sus heridas provocaron que los cardenales y los obispos de alto rango fueran al convento para ver quién era Firrao. Esa persona tan nombrada despertaba muchísimo interés, pero no en el buen sentido, no. A la Inquisición no le gustaban estos acontecimientos. Y es que las autoridades entendían que la existencia de un santo viviente podía amenazar la jerarquía establecida dentro de la iglesia. Y peor aún, cuando los cardenales llegaron y vieron que el famoso santo era en realidad una mujer, decidieron declararla culpable por falsa santidad y también por comportamiento obsceno hacia un sacerdote, pero sobre todo, por falsa santidad. Nadie mencionó las orgías ni sus múltiples encuentros sexuales con monjas del convento. No, no era necesario. Autodeclararse santa alcanzó para ser sometida a juicio y ser condenada a pasar su vida en un convento lejano. Sí, adiós María Añese. Claro, esto era un escándalo. Sin embargo, consideraron que los hechos no eran tan graves como para cerrar el convento. Sant' Ambroyo siguió funcionando como edificio religioso. Ah, pero retomó el polémico sendero de los placeres. Y ahora, a puerta cerrada, iba bajo el mando de la joven Sor María Luisa, la maestra de las novicias. Y Sor María Luisa tenía 26 años. A ver, si todo ocurría a puertas adentro y eran tan discretos para hacerlo, ¿cómo es que se descubrió? Bueno, todo lo que sabemos lo sabemos gracias a la princesa Katarina von Hung, Solanzi Magrinen. ¿Qué? No me hagan repetirlo, por favor. Mejor se las presento. Ella, ella es Katarina. Ella nació en el año 1817 en Stuttgart, Alemania. Y a sus 36 años, Katarina ya se había casado dos veces. Por desgracia, ambos esposos fallecieron. Katarina era dos veces viuda. La tristeza y la soledad de la princesa hicieron que buscara un nuevo amor. Y ahí fue cuando apareció el convento de Sant' Ambroyo, de Roma. Su padre, confesor y guía espiritual, el cardenal von Reissach, le recomendó el lugar. Katarina se enamoró del pintoresco convento y decidió hacerse monja para poder vivir allí y dedicarle su vida a la religión católica. ¡Ay, Katarina! Pero claro que la felicidad que sintió cuando ingresó al convento rápidamente se fue diluyendo. A los pocos días de entrar, la princesa empezó a percibir comportamientos sospechosos. A Katarina todo le parecía raro y oscuro. Tanto que empezó a sospechar que querían asesinarla y empezó a temer por su vida. Le envió una carta secreta a su primo que vivía fuera del convento que decía, ¡sálvame! Finalmente, en 1859 se presentó ante el santo oficio para denunciar oficialmente al convento romano por ser un lugar de falsa santidad, perversión sexual y asesinatos. Katarina declaró detalladamente todo lo que pasaba entre aquellas cuatro paredes. Ok, ok, ¿pero qué dijo? Veamos, acá es cuando entra en escena Sor María Luisa. Katarina indicó que la Sor organizaba, mmm, reuniones nocturnas con sus novicias. ¿Sí entiendes a lo que me refiero, verdad? Eso espero porque no podemos detenernos a explicarte. Bueno, también pasaba mucho tiempo con un sacerdote jesuita del convento y se encontraba con él por las noches. Sí, después de la cena, pasaba largos ratos en su dormitorio con el padre confesor Giuseppe Peters. Claro, el sacerdote era su novio. Cuando las monjas empezaron a sospechar, ellos argumentaron que se reunían para rezar y hablar sobre religión. Sí, de hecho, las pruebas indican que la relación empezó porque María Luisa le había entregado al cura unas cartas escritas y firmadas por la mismísima Virgen María. Estas cartas le decían al cura que siguiera las santas órdenes. ¿Y cuáles eran? Bueno, no eran otras que tener relaciones con María Luisa. Pero claro que las cartas no las había escrito la Virgen María, ¿no? Y seguramente estás pensando que las escribió Sor María Luisa, pero no. Las escribió otra novicia llamada María Francisca que tenía una linda caligrafía. Ok, esto es lisa y llanamente manipulación, ¿o no? Bueno, la Sor María Luisa les decía a sus inferiores que tenía visiones en las que Cristo le hablaba, le daba regalos del cielo y dones celestiales, incluyendo reliquias, anillos con piedras preciosas y cartas firmadas por la Virgen María. Y eso no es todo. María Luisa también implementó algunas nuevas costumbres y ritos para las monjas que querían ingresar al convento, y ya te imaginarás. No, no me imagino, cuéntame. Si querían formar parte del convento de Sant'Ambrogio, tenían que tener sexo. La Sor argumentaba que los fluidos corporales de las monjas tenían bendiciones divinas y que por eso debían compartirlos con los demás. Y tú te preguntarás, ¿esto de verdad pasó? Sí, todo esto fue real. De hecho, María Luisa tiempo después lo admitió. Dijo que había aprendido estos métodos de su maestra. Sí, y su maestra no había sido otra que Sor María Agnese Firrao, quien le había transmitido sus líquidos milagrosamente a ella y a otras novicias más. Ay, ya sé lo que podrías estar pensando. Ah, caray, esto como que suena como a una orgía, ¿no? Pues sí, y lo era. Sí, y no solo había orgías como ritos de iniciación, sino también habían creado la bendición jesuita. En realidad, pues de bendición no tenía nada. Era una ceremonia religiosa que incluía besos, relaciones sexuales y franileo. La mente perversa que había creado todo esto fue la fundadora del convento, María Agnese. Y claro, encantada Sor María Luisa había seguido la tradición. Ah, pero no nos olvidemos de la chismosa. No, cuando María Luisa invitó a la princesa alemana Catarina a una de estas pervertidas celebraciones, la princesa se asustó ante la propuesta y decidió ignorarla. Mientras, alertó sobre todas estas actividades al padre Le Ciroli, el segundo confesor del convento. Claro que Le Ciroli intentó calmarla. Le dijo que no pasaba nada fuera de lo normal. Y claro, lo que Catarina no sabía era que él también participaba de los cultos perversos. Le Ciroli le informó todo a María Luisa. ¡Ay, Catarina! Pero por supuesto que claro que a María Luisa no le gustó para nada que Catarina quisiera abrir la boca y contarlo todo. Sí, si ella hablaba, todos caían. Así que Sor María Luisa no lo dudó ni un segundo. Tenía que matar a la princesa. Pero por supuesto que no quería ser la mala de la película, así que justificó sus actos. Dijo que las instrucciones divinas le indicaban que debía acabar con la vida de Catarina y que, en todas sus visiones, se le revelaba la muerte de la princesa. Intentó asesinarla varias veces, pero Catarina milagrosamente logró sobrevivir. Cuando se dio cuenta del plan mortal de María Luisa, quiso escapar del convento con la ayuda de su primo, quien era un arzobispo cercano al papa. Y Catarina lo logró. La princesa salió y denunció a María Luisa ante la Inquisición. A partir de la denuncia, empezaron a investigar e hicieron un seguimiento de lo que ocurría en el convento. La investigación duró cinco años y estuvo encabezada por Vincenzo Leone Salúa. Ese fue el momento cuando todo salió a la luz, veneraciones en salas santas, abusos sistemáticos y casos de envenenamiento. Los cardenales llamaron a los curas y novatos que vivían en el convento para que declararan. Sus testimonios fueron sorprendentes. Todos y cada uno de ellos confesaron haber pasado por la cama de la monja. Sin embargo, algunos se justificaron. Dijeron que había sido culpa del diablo, pues había tomado la forma de la mujer para desacreditarla y llamarlos al pecado. Y espera, la propia María Luisa confesó también. Dijo que había planeado el envenenamiento de la princesa y que le había dado opio, heméticos corrosivos, mercurios y pedazos de vidrio. Traduciendo, había intentado asesinarla. Ah, pero espera, que aún hay más. Las monjas de Sant'Ambrosio también declararon, y su declaración dejó a los miembros de la Inquisición con la boca abierta. Ellas no se retractaban. Al contrario, insistían en que Sor María Luisa era una verdadera santa. Incluso honraban a la fundadora Sor María Añese. Coleccionaban sus ropas bordadas e imágenes de la mujer. Para ellas, María era su alegría, su tesoro y la más brillante de todas las estrellas. Sí, las monjas estaban convencidas de que la Inquisición estaba equivocada y atacaban verbalmente a las autoridades. Claro, la iglesia no estaba nada feliz con lo que había pasado. Y es que estos hechos no los dejaban bien parados ante la sociedad. Así que en lugar de un juicio público, el caso fue enviado al santo oficio de la Inquisición romana. Cuando finalmente se revelaron, las relaciones entre las mujeres y el intento de asesinato a los altos mandos de la iglesia rápidamente intentaron esconder todo el escándalo. Tenían que actuar rápido. Decidieron cerrar el convento, condenar a María Luisa a 20 años de aislamiento y a los hombres implicados con dos años de prisión. A ver, espera, ¿y qué pasó con el novio de María Luisa, Giuseppe? Cierto. Bueno, en realidad Giuseppe Peters no se llamaba así. Su verdadero nombre era Giuseppe Claudecken. Sí, vivía con un nombre falso. Giuseppe era un teólogo súper importante en la época. Durante el juicio de la Inquisición, admitió haber tenido un romance cónsor María Luisa. A pesar de esto, su castigo fue moderado. Lo obligaron a recluirse en una casa jesuita durante dos años y se le prohibió cualquier función que implicara escuchar confesiones durante ese periodo de tiempo. Ah, pero con el correr de los años increíblemente fue exonerado. Joseph terminó convirtiéndose en asesor en el Concilio Vaticano II. Sí, hombre con suerte. Aunque María Luisa fue oficialmente declarada culpable y aislada en un convento lejano, se dice que en realidad jamás fue para allá, sino que volvió a la casa de sus padres en donde murió poco tiempo después. A ver, ¿y qué pasó con la chismosa princesa Catarina? Bueno, ella logró fundar su propio convento y se convirtió en una monja benedictina distinguida. Todo este escándalo estuvo oculto durante años y años. La Inquisición se aseguró de enterrar todos los registros y mantenerlos en secreto para siempre. Por lo tanto, el público desconocía este caso. Ah, pero todo esto cambió cuando los estudiosos pudieron acceder a los materiales y descubrieron a Sor María Luisa, Sor María Añese y sus increíbles perversidades. ¿Tú habías escuchado algo sobre esta historia? ¿Eres team Sor María Añese y Sor María Luisa o eres team Princesa Catarina? Ok, de verdad queremos saber. ¿Qué te parece si nos dejas un comentario? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces muy, no por gráfica, historia. Hasta la próxima.